Queremos comentarle que en nombre del alcalde Álvaro Arzú y la Municipalidad de Guatemala, al igual que Helicópteros de Guatemala y el Grupo Alba Visión, estamos pues haciendo el esfuerzo por llevar información exacta, precisa y que sea de mucho apoyo para los usuarios de la vía. En este sentido estamos haciendo o estamos monitoreando el tránsito desde la vía aérea los días lunes y los días viernes a temprana hora para que los vecinos puedan tener una mejor información y de esa manera tomar un punto de partida para poder desplazarse en diferentes puntos de la ciudad. En este caso se dan rutas alternas, se informa sobre novedades que afectan el tránsito vehicular y ante todo tenemos una información precisa que también permite a los agentes re-direccionar el tránsito en diferentes puntos de la ciudad. Este proceso que estamos llevando a cabo y el que se está ejecutando ya es parte de la ciudad del futuro que se ha prometido y que ha pregonado el alcalde Álvaro Arzú con la finalidad de que los vecinos tengamos una mejor ciudad para vivir.